Cuando yo me entregué a Jesucristo Le entregué todo mi corazón Es el día al sueño inconstante Todo el gozo del primer amor Cristo y yo caminamos muy juntos Por la playa divina y miré En la arena había dos vueltas Las de Cristo y las mías también Más un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y ahora estoy hasta el solo lloví Me sentí yo más solo que nunca Y ahora estoy hasta el solo lloví Y ahora estoy hasta el solo lloví Al instante clavé yo mi Cristo ¿Qué por qué me dejó solo a mí? Cuando yo más lo necesitaba Él se fue y muy solo me sentí Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Si unas huellas tan solo tú viste Es porque en mis brazos te llevé Si unas huellas tan solo tú viste Es porque en mis brazos te llevé Es porque en mis brazos te llevé Es porque en mis brazos te llevé Gracias por ver el video.